Hola que tal chicos y en esta oportunidad me estoy reportando desde la montaña rover de yuno alaska hay dos formas de llegar a este lugar en esta ocasión hemos tomado el teleférico el cual nos ahorra aproximadamente dos horas de caminata en estos momentos nos encontramos a 1800 pies pero la meta hoy es llegar a 4000 pies nos acabamos de encontrar con un pequeño problema y es que pensando que estábamos ya un poco en el verano todavía hay nieve y está un poco complicado el camino pero sé que lo vamos a lograr y vamos a llegar a esos 4000 pies obviamente nos encontramos con esta mancha blanca pero no nos vamos a rendir vamos a llegar hasta la cima aunque el terreno está así de complicado llegamos llegamos se siente la paz se siente la tranquilidad esto no tiene precio miren esta hermosura y desde esta hermosa vista nos despedimos desde alaska queremos dar las gracias por siempre darle like comentar mis vídeos y compartirlo así que no se pierdan la próxima aventura